Hey que tal amigos, aquí tiene 2000 Nm par de torque por encima que esta Ford F-150 V6 Ahora bien, los vehículos 100% eléctricos entregan el torque prácticamente a la primera revolución significando de esta manera que la potencia a la rueda de arranque de los mismos son realmente descomunales en proporción a los vehículos de combustión interna de toda la vida Por eso encontramos números realmente increíbles, los motores eléctricos pueden alcanzar un de 0 a 100 en prácticamente muy pocos segundos convirtiéndolos de esta manera en super bólidos inmediatamente El video que estamos viendo realmente no nos sorprende, pues se trata de una campaña publicitaria bastante fuerte frente a los motores de combustión interna Estos motores o reloj de cuco son supremamente complicados de fabricar Pero por otro lado, los vehículos eléctricos usan motores síncronos de imanes Por tal razón, hasta un niño de 5 años podría crear su propio vehículo eléctrico Pero este no es el enfoque realmente, sino desde la simplicidad de estos productos que con motores síncronos de imanes naturales, este tipo de productos tan simples y sencillos son capaces de tener un mayor Nm par de torque que cualquier motor de la vieja escuela Un ejemplo de ello es el motor EcoBoost V6 de 2.7 litros Se trata de un motor realmente pequeño dentro de la media de los Ford F-150 Sin embargo, aunque pequeño y todo, la huella de carbono de este de aquí es realmente grande Así que en relación costo-beneficio y el tema medioambiental Es un motor que claramente queda en ridículo frente a los motores 100% eléctricos De hecho, repasemos un tanto los números Este V6 de 2.7 entrega 325 caballos y 542 Nm par de torque motores convencionales de toda la vida Y por otro lado, ridiculizando al Ford F-150 que aunque es el producto más vendido actualmente en el mundo no precisamente es el mejor para trabajo diario en cuanto a estos términos Y aquí va lo siguiente El Ford F-150 tiene un gran motor De hecho, sus capacidades de remolque van hasta las 6 y 7 toneladas Pero cuando hablamos de un vehículo eléctrico esta capacidad claramente puede ser hasta cuadruplicada Por ende, el futuro de los automóviles daría un salto exponencial con estas nuevas tecnologías de motores síncronos simples, pero darían una solución realmente eficaz a la industria Que estemos o no de acuerdo con este tipo de tecnología realmente a muchos no les interesa El vehículo 100% eléctrico ya es nuestro presente De parte de Autosful estoy totalmente convencido que esto es lo que ya deberíamos implementar Las grandes petroleras se aprovechan de los recursos naturales para enriquecerse y a costilla de estos por tema de explotación y CO2 estamos matando el planeta Y no solamente esto, sino que los entes contaminantes de la salida resultante de la combustión en nuestros vehículos son altamente nocivos para la salud de nosotros mismos Yo quiero que la industria evolucione a bien y no sigamos destruyendo el planeta y conforme a nosotros, este tipo de tecnologías es lo mejor que le pueda pasar a esta industria Amigos y YouTube fanáticos de los autos ¿Qué opinan acerca de esta particular prueba entre el Endurance y el Ford F-150? No haciendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!